Música Para el alcalde del municipio José Ángel Lamas, la realización de elecciones para escoger a los candidatos revolucionarios es una muestra de la democracia participativa que existe en el país. En el día de hoy nosotros felicitamos al Partido Socialista Unido de Venezuela, quien ha hecho una gran fiesta democrática, ha hecho unas elecciones donde ha abierto el padrón electoral para que todos los venezolanos y venezolanas podamos nosotros en el día de hoy decidir quiénes serán nuestros candidatos de la revolución bolivariana. Nosotros del Partido Nuevo Camino Revolucionario, específicamente en mi condición de coordinador, hemos dado la línea a todo el partido a nivel nacional, que nosotros participemos allí, porque los candidatos electos hoy del Partido Socialista Unido de Venezuela son los candidatos del gran polo patriótico, son los candidatos que defenderán la revolución bolivariana, que defenderán a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro y quienes por supuesto estarán llevando por siempre adelante la revolución bolivariana. Nosotros festejamos hoy como el gobernador Tarela Isami ha estado desplegado en todo el estado de Aragua, verificando pues la situación de todos los centros electorales, la máxima autoridad política específicamente acá en el estado de Aragua, miembro del alto mando político militar y quien bueno, quien ha dado pues allí la línea de que todos los ciudadanos y ciudadanas salgamos a votar porque es el ejercicio de la democracia. Nosotros en Venezuela somos el único país que celebramos mayor cantidad de elecciones. El circuito 2 está constituido por los municipios Mariño, Francisco Linares Alcántara, Libertador y Lamas, donde los electores deben elegir dos candidatos a diputado. ¡Gracias! ¡Gracias!